¡Vamos! Bueno, y ahora sí, a recordar esos muertos del 2023 que merecen respeto y recuerdo. Y si lo dice el charro negro, ¿vos sabías que se le dice charro negro? Claro. Y miren el look que buscó Robert para... ¿Siempre fue tu sueño hacer un charro? Siempre me he querido disfrazar de charro, papá. Y nunca se me había dado, así que muchas gracias decime no like por haberme invitado. Es que hicimos solo este programa para que vos te disfraces. Oh, by the way, la maquillista, muchas gracias. Carmina, gracias. Gracias, Carmina, que te votaste. Como siempre, Puerto Rico está basa. El charro puertorriqueño, para que vean que México está en la sangre de todos los países. Muy bien, está muy bien. Vivo a México, vivo a Puerto Rico. Además, Puerto Rico amamos a los mexicanos. Es verdad. Los amamos con todo el corazón. Yo me veo el chavo desde que era niño, y todo eso, show, el chapulín. Yo era fan, soy fan. Del chapulín colorado. Bueno, ¿cuántos murieron en el 2023? Se van a quedar impresionados. Agárrese, señora, que la muerte no lo agarre. No se agarre confesado. Hoy lo recordamos. Confesando hoy. Yo me escondo. ¿Cuántas vidas se perdieron este 2023? Un año de guerras y desastres, que también vio partir a grandes talentos. Artistas y personalidades del mundo del espectáculo nos dijeron adiós este año. Y hoy, con respeto y cariño, los recordamos. La primera en trascender este año fue la rapera norteamericana Gangstabu, quien murió el 1 de enero. El 12, perdió la vida a Lisa Marie Presley, la cantante estadounidense e hija de Elvis Presley, a causa de una obstrucción intestinal. El 23, Polo Polo partió a los 78 años, dejando un gran vacío en la comedia de México. El 3 de febrero, el diseñador de moda, Paco Rabán, falleció a los 88 años de edad. En el mes de marzo, murieron grandes leyendas como Irma Serrano, la tigresa, Ignacio López Tarso, Fito Olivares, Rebeca Jones y el niño consentido de la televisión mexicana, Javier López Chabelo. Apenas había iniciado abril cuando la lamentable noticia de la muerte de Andrés García entristeció al medio del espectáculo, que apenas se recuperaba de la tristeza cuando el día 10, la repentina partida de Julián Figueroa volvió a vestir de negro a la farándula mexicana. Ese mismo mes, también despedimos al primer actor, Sergio de Facio. En mayo, el brujo mayor dejó este mundo a los 84 años. Seis días después, el 24, Tina Turner, la icónica cantante suiza de origen estadounidense, perdió la vida por causas naturales. Fue en junio que el mundo despidió al exministro italiano Silvio Berlusconi y que México le dijo adiós a la gran Talina Fernández. El 26 de julio murió también la cantante irlandesa Zainido Conor a los 56 años y el 31 Angus Claude a los 25. El 11 de septiembre, México lamentó la repentina muerte del actor Benito Castro y el 15 se fue el gran pintor y escultor Fernando Botero. Hace apenas unos días, el querido Chandler Bing de Friends, Matthew Perry murió en su tina, dejando a los fanáticos llorando su partida. Gracias a todos por habernos hecho felices tantos años. Que descansen en paz. ¡Guau! Estoy impresionado. No, no, no. No me acordaba de Tina Turner, la O'Connor. Mucha gente, mucha gente. Y murió, ¿cómo se llama? Fernando, otro artista más. Jóvenes también. ¿Allá o Manuel Marcos? El hijo de Maribel Huárez, tan joven, puede ser. Bueno, niños, el de Matilde Obregón, el niño de Matilde Obregón. ¿Se acuerdan? Qué fuerte, ¿no? Todo esto, porque el 2023 como que se llevó a todo. Me parece que se llevó más que la pandemia. Yo no sabía que eran tantos, acabo de ver la nota, y me he dado cuenta que that was a lot of people. Y hace poquito murió el de General Hospital, otro actor joven también. Vamos a ver cuánto más se van a morir este mes. Toquemos madera para que no nos pase nada. Miren, si usted viene, dicen que viendo Chismes no hay, se te alarga la vida. Dicen que trae suerte este programa. ¿Viste? Que lo ves y todo te empieza a salir bien. De verdad que estoy impresionado. Bueno, por lo menos te ríes y la risa extiende la vida. Cosa que mucha gente nos escribe que está deprimida, que está sola, que el marido la deja y se va de viaje, que se yo, que nosotros somos su entretenimiento. Señores, llévese a Arroba por 50 dólares el fin de semana. ¿Podríamos mandarte a las casas para que vayas a entretener a la gente? Bailás, súbete a mi moto, no sé. Ah, bueno, está buena esa idea, está buena esa idea. Voy al recorrido, empiezo. ¿Dónde empiezo? Hay que hacer plata, Rob. Pensamos en Puebla, vamos bajando. Oye, les agradezco muchísimo el apoyo que nos están dando. Saben que nos tumbaron, tuvimos que cancelar el programa, volver a empezar. Les pido el apoyo total. ¿Vieron la nota que hicieron las chicas de producción? ¿Qué trabajo que hacemos todos los días para darles a ustedes lo mejor? Roba y yo nos fuimos a buscar la ropa, los trajes, nos maquillamos, no paramos de sorprenderlos, hacer sketch. Todo eso lo hacemos con mucho cariño y mucho amor. Gracias, comadres y compadres por estar con nosotros. Ahora me toca a mí por darle like al video. Y aquí seguimos. Y como vuelvo y digo, pues, dímenos like. De verdad. Gracias por invitarme. Muchos youtubers saben lo que hacen. Están en un rincón de su casa. Prenden la luz. ¡Ay, cuidado! Prenden la luz y hacen un video y ya. No hacen nada. No te producen, no se disfrazan. No hacen cosas creativas. ¿Saben lo que cuesta mantener todo esto, señores? Ayúdenos, por favor, a que este programa no se caiga. Las denuncias que vienen ahora son muy graves. El último ahora que tenemos es muy fuerte. Se los pido, por favor. Oye, Edwin Cass estuvo con una trans, ¿no? Eso lo sacó TV Notas. Hay una conversación muy caliente que él tuvo con una chica trans. Yo me lo imagino a Edwin Cass con eso. Hay muchos hombres que le gustan las trans. ¿Qué va a hacer? Son señora. ¿Qué va a hacer? Hay de todo en la viña del señor. Es lo que hay, ¿vieron? Como a Juan Rivera, que le gusta perseguir a los travestis por ahí, que son cosas que pasan. Pero él contestó y no me gustó lo que contestó. Porque usó la desgracia de Acapulco para defenderse de un escándalo, que sí es verdad, porque TV Notas nunca se equivoca. Entonces, no usen Acapulco para lavar su imagen, por favor. Ni Galilea ni Edwin Cass. No, 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 no. No, 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 no. Y por favor, dejen de estarme molestando con esas tonterías de chismes que estoy ocupado buscando cómo ayudar a mi gente de Acapulco. Gracias. Y por favor. Gracias, señores. Ya la gente está compartiendo. La gente está apoyando muchísimo el equipo. Gracias, Roba. Javier, vamos con todo. Ahí está Elisa también en el chat. Vamos, mi gente. Saludando a la gente metida ahí de comadrita tóxica. Ahí en el chat está, de verdad, muchas gracias. El apoyo. Están dando live, Roba. Están apoyando increíble. Mirá, ya vamos a llegar a 3.000. Pueden compartirlo, el programa, porque van a ver por primera vez a Daniela. Daniel Bisonio. No se lo pierdan. Hay un detalle muy importante. Cuando lo vean, se van a dar cuenta de toda la verdad que dijo Chismen Olay. De verdad, se lo decimos. Estamos muy orgullosos de nuestro equipo investigativo. Pero, bueno, vamos a hablar de ayer, Roba, o el otro día, tuvimos la denuncia contra Maluma y contra Ricky Martin. No una denuncia contra ellos, pero usaron una pulserita que tenía que ver con ayudar a niños pobres y esas cosas, y todo fue una estafa. Se tumbaron el billete, como decimos. Se tumbaron el billete, los lingotes de oro. Fue una estafa a una millonaria argentina. Y Maluma y Ricky Martin, aunque Maluma, el papá de Maluma, es muy amigo del estafador. Y el manager de Maluma es amigo del estafador. El ex de Grecia Colmenare. Tenemos acá la prueba contundente, Roba. Sí, pero vale recalcar que ellos no son los que estaban, tú sabes, siendo acusados, sino la gente con la que ellos trabajaron. Que pues ellos estaban ahí y los pies se le empangaron, como decimos, los pies. Todo se trata de este brazalete que usó Ricky Martin en la voz. Además utilizó la televisión. No sé si es Azteca o Estados Unidos o Telemundo, no me acuerdo qué era. Pero la utilizó a nivel nacional en las televisoras. Bueno, tenemos acá el contrato que Ricky Martin hizo para este brazalete. Quiere decir que ellos sabían perfectamente lo que estaban firmando y haciendo. Miren, acá está el papel contundente de este contrato que se nos olvidó poner en el día de ayer. Que es este arreglo, este acuerdo de Ricky Martin con su equipo para promocionar. Porque es lógico que una figura como Ricky Maluma, nada lo hacen si no está pautado en un papel. Sí, así es, tiene que estar inscrito. Los dos se mueven por las reglas de Estados Unidos que si no hay papel no hay nada. Nada, nadie hace nada en este país si no es por un papelito. Sí, no, acuerdo verbal y hay billete envuelto, ten cuidado. Vos firmaste un contrato para hacer el programa de hoy y decía que te ibas a desnudar al final del programa. Y si no lo haces te podemos demandar con el discapacitado. Espérate, búscalo, ¿dónde está? Pero bueno, mostrá el esqueleto. ¿Qué pasa, eh? Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. ¡Caiga quien caiga! Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Comparte, tete, tete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula chisme. No like y campanita tan tan. ¡Premianos con tu like! Nuestra misión 24-7 es informarte. Breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.